Son muy aventuradas las explicaciones que ha hecho el señor ministro de Hacienda. Aquí lo que se rajó fue el ministro. La rebaja en la calificación de Standard & Poor's es sobre la gestión del ministro actual, no sobre las posibilidades que hemos venido planteando algunos de reformar el estatuto tributario. ¿Cómo va a ser culpabilidad de las críticas? No es posible seguirnos endeudando, no es posible seguir creciendo el déficit fiscal. Ese camino se cerró para los colombianos. Y cuando yo anuncié hace seis semanas que había que dar un viraje, nunca me imaginé que fuera tan anticipadamente la reducción de la calificación del riesgo. Pero esa es la libreta de calificaciones del ministro.